Hola, les contamos que tenemos todo listo para nuestra ceremonia de graduación. Que se realizará este 19 de enero en el Auditorio de la UNIFE. Somos la promoción Sabiduría en el Arte de Crear Sonrisas y queremos invitarlos a que nos vean en vivo y en directo desde el lugar donde se encuentren. Nos podrán ver por acá. ¿O por aquí? También por acá, en vivo y en directo, desde cualquier parte del mundo. La promoción Sabiduría en el Arte de Crear Sonrisas de la Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega agradece su sintonía. Y los esperamos en esta transmisión, para que juntos celebremos nuestro gran éxito. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete!